¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este minicurso para profesores de inglés, un minicurso creado con mucho cariño, pensando en lo que realmente los profesores podemos necesitar durante toda nuestra jornada de enseñanza. Muchos nos han estado preguntando el motivo por el que estamos haciendo este minicurso gratuito y la respuesta es muy sencilla de responder en realidad. Hace 16, 17 años cuando personalmente comencé en este mundo de la enseñanza no había demasiados recursos, no había demasiada información como ahora la tenemos en internet. Sin embargo, buscando, investigando, leyendo, preguntando, pude llegar a armar una sesión de clase, pude llegar a entender qué es una técnica, qué cosa es su método, de qué manera me puedo conectar con el alumno de una mejor manera. Hoy por hoy tenemos demasiada información, demasiada información, pero la intención de este minicurso es que tengas lo esencial para poder determinar qué estrategias, qué técnicas, qué tips que doy durante este curso puedes aplicar de manera inmediata en tus sesiones. De todas maneras, tenemos un poco de teoría, así que te estoy regalando el libro de Larsen Freeman, ese es el primer regalo que vas a tener para poder trabajar el tema de los métodos. Si nunca has visto este material, va a ser un despertar para ti. En este libro, en formato PDF que vas a recibir, vas a tener diferentes métodos, cada uno con una experiencia y lo que voy a hacer contigo es desarrollar la explicación de las técnicas de algunos métodos, no de todos, para que puedas saber cómo aplicar. No necesariamente una persona tiene que aplicar el método como tal para poder tener todas las técnicas en clase. A veces, de repente, se ha escuchado hablar del famoso método holístico. Un método holístico consiste en que el docente utiliza diferentes técnicas de cada método. ¿Dónde viene el problema? Que el profesor a veces ni siquiera sabe qué método o qué estrategia está utilizando y solamente dice, ah, yo hago que completen ejercicios, yo hago que creen conversaciones, yo hago que escriban. Pero cada una de esas técnicas tiene un nombre y vamos a descubrirlas en este curso. Entonces, felicitaciones por estar acompañándome, felicitaciones por ser parte de estos más de 100 inscritos en este minicurso. Espero que todos puedan terminar para entregar muchos certificados a nombre de la escuela de capacitación. Quiero que conozcas de nosotros, quiero que conozcas y te sientas en confianza para poder preguntar de manera interna, si es que es una pregunta muy específica o en el grupo de WhatsApp que ya estás, si es que es una pregunta que consideras que puede aportarnos a todos. Te invito también a que nos mandes o nos muestres tus sesiones. Si es que ya estás próximo a terminar o tienes una sesión difícil, entonces puedes mandarnos en el grupo para poder darte soporte durante el tiempo que dura este curso. ¿Cuánto tiempo va a durar? En principio se ha diseñado para 10 videoclases, sin embargo, ahora en un ratito voy a explicarte más a detalle la estructura de este curso y qué es lo que obtendrás. Entonces, bienvenido, bienvenida a este minicurso. Espero que sea de tu total agrado, espero que lo compartas también y de esa manera podamos seguir creciendo porque la idea es de que el Perú tenga mejores profesores de inglés. Nos vemos prontito.